¿Qué tal? Hola, bienvenidos todos. Vamos a iniciar con la explicación del video que va a tratar sobre las características de la cultura teotihuacana. El objetivo de la siguiente presentación es conocer el origen y fin de la cultura teotihuacana. También buscamos identificar el horizonte cultural en que habitaron los habitantes de la cultura teotihuacana y también al mismo tiempo buscamos reconocer las principales características de esta cultura. Dicho lo anterior, es momento de iniciar. Bueno, considerar que en la ubicación geográfica la cultura teotihuacana se va a ubicar en lo que hoy es el municipio con el mismo nombre en Teotihuacan, Estado de México. La ciudad principal de la cultura teotihuacana pues será la ciudad del mismo nombre, también conocida como la ciudad de los dioses. Y estamos observando una panorámica de los restos que quedan de lo que fue Teotihuacan, actualmente una de las zonas arqueológicas más visitada por gente del extranjero y también por los mexicanos. Con respecto al origen de la cultura teotihuacana existen diversas teorías. Una de estas considera migraciones de los habitantes de Cuicuilco tras la erupción del volcán Hitler. Las personas podrían ubicar a la zona del volcán Hitler en lo que hoy se conoce como el Pedregal o la zona de Ciudad Universitaria. Para algunas personas los historiadores consideran que tal vez tras la erupción de este volcán, el volcán Hitler, pues las personas comenzaron a migrar en la búsqueda de un lugar para habitar y se hicieron a través de, bueno, atravesando el lago de Texcoco para llegar del otro lado hasta la parte norte y ahí fundar lo que conocemos actualmente como Teotihuacan. Bueno, en este caso la cultura teotihuacana temporalmente se va a ubicar en lo que se conoce como Horizonte Clásico y bueno, va a ser la ciudad más importante de la época. Se calcula que en sus tiempos de apogeo estuvo habitada aproximadamente por 200 mil personas. Se trataba de un complejo cultural donde había barrios de diversas culturas. Dicho de otro modo, es una especie de Nueva York, si lo quiere considerar así, donde existen barrios o existían barrios de culturas olmecas, apotecas, mayas, entre otros. En este caso, en cuanto a la estructura social de la cultura teotihuacana, pues se consideraba a los sacerdotes, eran los gobernantes supremos y debajo de ellos había una clase social, digamos, comprendida por la nobleza. La sociedad teotihuacana entonces contaba además con otras clases, ya dijimos en la parte superior sacerdotes y debajo nobles y debajo de ellos había otras clases sociales donde se encontraban funcionarios, verdad, que había en este caso para cuestiones relacionadas a la administración y también finalmente en la parte inferior de la pirámide encontraríamos a agricultores, artesanos y comerciantes. Estamos observando una fotografía antigua donde, pues si se percata, pues no había esta cuestión, la maleza, la misma naturaleza cubrió a lo que hoy se conoce como el Templo del Sol o Pirámide del Sol. Y bueno, es una fotografía antigua de principios del siglo XX. Muchas personas, sobre todo en épocas antiguas, las culturas como la mexica, pues iban a este lugar, se consideraba como un lugar de peregrinación para culturas como la mexica. Pero bueno, ahí está una foto antigua, muy diferente a como la conocemos hoy tras su restauración. Al igual que la cultura almeca, entonces la cultura teotihuacana se consideraba una sociedad politeísta y también era notoria la influencia que había en la cuestión del diseño de plazas públicas y canales de desagüe. Entonces aquí queda clara la influencia que hubo de la cultura olmeca hacia la cultura teotihuacana. Estamos observando este diseño que tiene que ver con la cuestión de plazas públicas utilizadas regularmente para intercambiar productos. Imagine, había entonces en aquel tiempo una conexión de varias culturas en Teotihuacan y ahí se consideraba entonces pues el diseño de este tipo de plazas públicas para intercambio de obsidiana, por ejemplo, que era un elemento importante en la cultura teotihuacana. Y esta obsidiana pues viajaba a otras partes de Mesoamérica y era intercambiado por productos como la vainilla en el caso de la cultura maya. Y obviamente también destacar la cuestión relacionada a los desagües y este control magistral que se tenía en las épocas antiguas de las culturas mesoamericanas en cuanto al control del agua. Entre las principales aportaciones que tenemos por parte de la cultura teotihuacana se podría destacar, por ejemplo, lo que tiene que ver con cuestiones arquitectónicas en la construcción de templos majestuosos. La cultura teotihuacana es considerada pues digamos la que va a aportar este elemento conocido como talud y tablero. Talud y tablero es esta manera en que se van a construir los templos prehispánicos para que se tenga el diseño que usted está observando. Además podríamos señalar como de sus aportaciones principales el uso del nixtamal. Para aquellos que no estén tan enterados el nixtamal consiste en coser el maíz echándole un poco de cal así como lo hacen pues digamos nuestros abuelos. Y entonces la cultura teotihuacana va a aportar esta revolución alimenticia porque el cal que era un elemento que se podía encontrar con facilidad en aquellas épocas del esplendor de la cultura teotihuacana pues también va a ser una aportación, ¿no? Un puño de cal para poder tener esta cocción digamos en menor tiempo en relación por ejemplo al maíz. Y también por supuesto ya mencionábamos el caso de la explotación de la obsidiana que va a ser utilizado para fabricar principalmente armas en el complejo cultural mesoamericano. Los teotihuacanos entonces eran además grandes agricultores, debían serlo por el número de habitantes que llegaron a albergar, ya lo comentamos. Producían grandes cosechas a lo largo del año. También se dedicaban a la cacería, crianza de animales y a la recolección. Hoy observamos como lo ve usted en la imagen un lugar árido, pero todo indica que en tiempos antiguos del esplendor de la cultura teotihuacana las condiciones climáticas eran distintas. Se puede señalar que había un desarrollo un poco más en cuestiones de acceso al agua y a cuestiones de la naturaleza. Podríamos destacar algunas características más de la cultura teotihuacana. La pintura mural a menudo se utilizaba como sistema de expresión y habitualmente para adornar las grandes edificaciones que se erigían en la ciudad de los dioses. Entonces elementos que tienen que ver con este uso de los colores, de pigmentos naturales y la representación regularmente simbólica relacionada a los dioses. Aunque todavía hoy día existen muchos misterios en relación a la cultura teotihuacana, porque no queda claro, por ejemplo, situaciones relacionadas a sus gobernantes, quiénes eran los que los gobernaban, cuál es la lengua que ellos utilizaban, el lenguaje o lengua, entre otras situaciones. Pero bueno, la pintura mural será otra de las peculiaridades que tiene la cultura teotihuacana. Con relación a su desaparición, se considera que hubo sequías. La teoría más aceptada por los historiadores es en relación a la escasez de recursos naturales, a las sequías que se llegaron a presentar. La demanda de alimentos era tan alta que parece ser que hubo esta cuestión del desgaste de la tierra y entonces esa va a ser considerada como una de las, pues digamos, teorías que señalan la desaparición de la cultura teotihuacana. Otros más señalan que migraron hacia otras partes y que tal vez fundaron la cultura toalteca, que estaremos observando en los siguientes videos. Pero bueno, aquí conocer un poco más. Aquí tenemos una fotografía de la época de Don Porfirio Díaz. Aquí estamos encontrando a las élites porfirianas visitando Teotihuacan. En este caso, al fondo se encuentra, pues, el Templo de la Luna. Y entonces, precisamente, fue Porfirio Díaz uno de los precursores en habilitar y restaurar toda esta zona arqueológica de Teotihuacan. Con esto le damos cierre y fin a esta presentación. Me gustaría que, pues, me dejaran algún comentario relacionado, por ejemplo, a qué dato consideras faltó mencionar en el video. En realidad, me gustaría mucho aprender con ustedes y, sobre todo, interactuar. Si me pudieron ayudar dejándome un comentario sobre algún dato que ustedes consideran relevante y que hizo falta ser mencionado en este video. Por supuesto, agradecemos muchísimo su atención y estamos escuchándonos y viéndonos en los siguientes videos. Chao.